Y vaya dedicado para todos los padres que pelean por sus hijos Te lo dedica la marrandera La tarde que te fuiste creí que moriría Creí que no podía vivir sin tu querer Después de mucho tiempo sufrí por tu cariño Como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y como no encontrarte sentí pena y dolor Al escuchar tu nombre correr de boca en boca En plena risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo que es tan hijo que dejaste Él cree que tú eres de amor, de encanto llena Y que por ser muy buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que llames a mi puerta Él cree que estás muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda Y ahora está en el cielo La tarde que te fuiste creí que moriría Creí que no podía vivir sin tu querer Después de mucho tiempo sufrí por tu cariño Como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y como no encontrarte sentí pena y dolor Al escuchar tu nombre correr de boca en boca En plena risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo que es tan hijo que dejaste Él cree que tú eres de amor, de encanto llena Y que por ser muy buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que llames a mi puerta Él cree que estás muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda Y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda Y ahora está en el cielo Mamita era muy linda